Atención todas en sus puestos, partida en carrera a las yeguas del clásico Manuel Fonseca arrolla el grado 3 temporada 2021 la partida es un poco mala para Paomi Polis, queda en el último lugar con velocidad y determinación se va a la punta mágica de Galilea, se apodera en el primer lugar, ataca por dentro Catira Daniela con la yegua Sara Prince al cuarto se ubica por fuera la yegua Sandovalera, al quinto pegadita a la baranda bien estrella Donatella después mejora Paomi Polis y dejan en el último lugar a la yegua Melosa, a unos 7 cuerpos de la punta 23-3 el primer cuarto de milla con la yegua mágica de Galilea mostrando el camino, marcando la ruta allá viene la yegua Estren Donatella, se pone un cuerpo, lo mismo hace por fuera la yegua Sandovalera se está quedando a dos cuerpos de la punta, al cuarto viene la yegua Catira Daniela, al quinto es para Sara Prince está dominando mágica de Galilea, 47-1 los 800, se ve solvente en la punta, mantiene dos cuerpos de ventaja sin embargo vienen a buscarlo por la baranda Estren Donatella y por fuera Sandovalera se estrechan las posiciones, se pone emocionante el clásico Manuel Fonseca a Royal, está dominando mágica de Galilea sin embargo Sandovalera se le coloca al costado, Sandovalera en contra de mágica de Galilea y al tercero la expectativa sigue Estren Donatella pegadita a la baranda, están girando la última curva se escucha la algarabía del público, es significativo de que van a entrar en la recta final, la recta de los campeones Sandovalera por fuera, Estren Donatella por dentro y mágica de Galilea por el centro es la yegua Sandovalera la que tiende a dominar, saca un cuerpo, dos cuerpos de ventaja está dominando la yegua Sandovalera con tres, con cuatro cuerpos de ventaja parece que echó sonífero y durmió a sus rivales, está galopando la yegua Sandovalera les metió la recta, la locomotora de Nelson Castillo con Jaime Lugo sola hacia la raya les va a ganar Sandovalera, ya no Sandovalera para el segundo la yegua mágica de Galilea, responde la locomotora Sandovalera en determinante demostración Sandovalera 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 Sandovalera